entonces para los que no entraron pues ya van a tener la información entonces yo el miércoles les voy a mandar por la mañana o por ya entrando tipo una les voy a mandar lo que es el examen les voy a mandar el examen el miércoles para que ustedes tengan tiempo de poder hacerlo entonces ese mismo día me lo van a entregar lo van a poder imprimir o lo van a poder trabajar en hojas lo quieren trabajar digital como ustedes se les haga más fácil esa es una parte nos vamos a conectar pero que vamos a hacer en la hoja vamos a copiar ustedes esa hoja la van a resolver es una hoja de examen el examen va a estar dividido en dos partes esa hoja y lo que es la tarjeta madre esto que están viendo ahorita en pantalla que ahorita voy a volver a explicarlo nuevamente si entonces esa es una parte del examen si lo de las hojas o sea en esas hojas ustedes van a tener que contestar las preguntas que van ahí ok bueno esa es una parte la otra parte es en la en la en el horario de clases de mi periodo las 4.45 pues vamos a tener lo que es la otra parte del examen que va a ser teórica acá si yo voy a poner una imagen de esto por ejemplo esta que tengo acá abajo y le voy a preguntar a alguien por ejemplo a Frelmin yo voy a hacer esto si voy a anotar aquí con un color eh Frelmin aquí cómo se llama esta parte le voy a preguntar vea que estoy coloreando y él me tiene que responder cómo se llama esa parte si por ejemplo este se llama zócalo del procesador vaya que va conectado ahí o para qué sirve pues en el zócalo del procesador va conectado el procesador así de fácil ahí va conectado el procesador ahí lo voy a revisar ajá está bueno ahí va conectado el zócalo el procesador si por ejemplo otra parte acá yo le digo a Oswaldo para qué sirve esta parte o qué función hace si o como se llama en él me va a responder se llama este puerto paralelo y antiguamente nos servía para conectar las impresoras si entonces yo ahorita voy a explicar en lo que resta del periodo voy a explicar cada una de las partes de la tarjeta madre si cómo se llama cada una de las partes pues en la otra diapositiva podemos ver ya los nombres de cada una de las partes se tiene que aprender cada una de las partes la imagen ya la tienen en su cuaderno la pueden imprimir si se les hace más la tienen en el grupo perdón la pueden imprimir si les hace más fácil para poder estudiarlos ¿sí? entonces y luego de esto yo ahorita voy a explicar para qué sirve cada una de las partes igual estoy grabando la sesión por si no se les queda ahorita lo pueden escribir ya más con tiempo ya van a tener la sesión ahí van a tener grabado cómo se llama cada una de las partes y qué función hace ¿sí? ¿Estamos ahí? sí ok vamos a empezar con la primera parte que tenemos aquí arriba ahí voy subrayando luego voy borrando el conector SATA el conector SATA nos sirve para poder conectar lo que son las lectoras de disco y lo que es el disco duro ¿sí? luego venimos a la parte de abajo que tenemos aquí que se llama el subray este que tenemos acá se llama subray de encerrar ahorita en rojo se llama subray y la función de este es encargado de controlar la entrada y salida de perdón este es el encargado de los controladores por ejemplo de lo que entran a la computadora y salen por ejemplo el de los el de los mouse y el teclado ¿sí? este encargado de los controladores el subray ¿sí? luego venimos más abajo y tenemos lo que son los puertos PSI miren que tenemos varios PSI los que voy a encerrar ahorita se llaman puertos PSI express por 16 puertos PSI uno y puertos PSI ¿sí? son cuatro y los cuatro hacen la misma función ¿qué función hacen? pues acá podemos colocar las tarjetas adicionales ¿sí? por ejemplo tarjetas de red tarjetas de video y tarjetas de TV ¿sí? esto va conectado en los puertos PSI ¿sí? cualquiera de los cuatro puertos luego acá abajo tenemos lo que es la batería la batería pues en la batería esto nos encarga de controlar o mantener la hora y fecha actual de nuestra computadora ¿sí? esa es la función de la batería mantener la hora y fecha actual de nuestra computadora luego aquí tenemos lo que es la BIOS la BIOS nos sirve para poder ver el arranque de nuestra computadora ¿sí? que inicie directamente desde el disco duro o si vamos a formatear que inicie ya sea desde una memoria flash o desde el disco externo ¿sí? luego acá tenemos lo que es la tarjeta de audio esta parte de acá tenemos lo que es la tarjeta de audio en la tarjeta de audio pues vamos podemos conectar lo que es bocinas ¿qué más? audífonos auriculares van conectados en la tarjeta de audio ¿sí? en esta parte ahorita voy a borrar y luego seguir luego tenemos aquí los puertos USB pues en los puertos USB pues ya sabemos que ha conectado el mouse el teclado la impresora memoria de su USB etcétera ¿sí? esto en el puerto USB arriba del puerto USB tenemos lo que es el conector de red RJ45 si no saben escribirlo aquí está cada una de las partes no se preocupen ahí van a ver cada una de las partes el nombre ¿sí? entonces aquí arriba tenemos lo que es el puerto de red RJ45 el puerto de red RJ45 nos sirve para poder conectarnos a internet de manera cableada ¿qué significa eso? no tenemos el cable que viene desde el router y lo podemos conectar a la computadora y ya vamos a tener internet y el puerto ese se llama conector de red RJ45 ¿sí? luego tenemos esta parte de acá que lo estaba explicando hace rato este se llama puerto paralelo y antiguamente acá se conectaban lo que eran las impresoras ahora ya no ya no se conectan acá ahora se conectan a lo que es los puertos USB ¿sí? estamos ahí luego aquí abajo tenemos lo que es el puerto VGA que aquí automáticamente también conectamos lo que se llama el cable VGA ¿sí? y este cable VGA va hacia el monitor para dar una salida de video el cable azul tanto el puerto como el cable se llaman VGA ¿sí? o luego tenemos lo que es estos dos estos se llaman puertos PS2 ¿sí? PS2 ¿sí? se llaman puertos PS2 y antiguamente se utilizaban para conectar lo que es el mouse y el teclado ¿sí? antiguamente se conectaban lo que es el mouse y el teclado acá se llaman puertos PS2 ahora en día pues ya no se utilizan ahora se utilizan los puertos USB que aquí va conectado a la mayor parte de cosas ¿sí? los puertos USB ¿estamos ahí? ¿vamos bien hasta donde vamos? creo que sí, profe luego arriba tenemos lo que es el zócalo del procesador ¿sí? zócalo del procesador se llama esta parte que estoy enterrando en rojo acá el zócalo del procesador su función acá es que va colocado dentro de él acá adentro va colocado el procesador ¿sí? el procesador es el encargado de procesar toda la información que se está ejecutando en la computadora ¿no? zócalo del procesador luego arriba tenemos lo que son las ranuras de memoria esta que estábamos acá en las ranuras de memoria van conectados lo que son la memoria RAM aquí va conectado ¿sí? la memoria RAM va conectado en las ranuras de memoria esto color azul tenemos acá ¿sí? luego acá tenemos lo que es el conector de alimentación el conector de alimentación de 20 o 24 pines se le llama así porque es el encargado de donde entra la energía para que todos los componentes de la tarjeta madre funcionen correctamente ¿sí? a través del conector de alimentación donde viene el cable se conecta acá y ya va a tener energía lo que es la tarjeta madre ¿sí? ya va a estar encendiendo la computadora mencioné dos partes voy a borrar ahorita otra vez tenemos estas dos partes del conector de alimentación porque aquí en algunos casos solo trae 20 pines este más grande acá y cuando solo trae 20 pines aquí podemos colocar los otros 4 pines en esta parte de abajo ¿sí? y si ya trae los 24 aquí pues ya no vamos a necesitar de este ya no necesitamos de este únicamente de este ¿sí? y luego acá tenemos lo que es el Norbright Norbright o ChipBus es la parte esta gris que tenemos acá esta parte gris que tenemos acá se llama Norbright o ChipBus este es encargado de llevar toda la información hacia lo que es el procesador para que este haga su trabajo ¿sí? entonces primero pasa la información a través de esto es encargado de llevarle toda la información por eso se llama Norbright o ChipBus que este es encargado de llevarle toda la información a lo que es el procesador para que este haga su función ¿sí? procese todos los datos que están trabajando dentro de la computadora y ahí están todas las partes de la tarjeta madre ya les dije todita las partes y también qué función tienen cada uno entonces ustedes van a aprender eso también para qué sirve cada una de las partes ¿sí? ya les dije yo ahorita eso está siendo grabada y ya van a tener ahí ustedes como estudiar también entonces así va a venir la parte de lo que es el examen ¿va? alguna parte ¿sí? en sí este probablemente es que si venga va a ustedes no estoy tan seguro 100% pero es un 90 que venga esta parte que esté dividido en dos pero quién sabe va hay que estudiarlo hay que estudiarlo pues si viene ¿sí? entonces es importante que sepa ¿sí? entonces así como le estoy diciendo ahorita que así van a venir lo que es el lo del lo del examen si es que viene ¿sí? yo le voy a mencionar una parte y ustedes me dicen digamos esta parte de acá ¿cómo se llama esta parte de acá? se llama conector SATA ¿sí? y aquí van conectados lo que es la lectora de disco y el disco duro ¿sí? y ahí está y así sucesivamente van a responder con cada uno ¿sí? me dicen ¿para qué sirve esto? ¿cómo se llama? este se llama batería y es encargado de mantener la hora y fecha actual en mi computadora y ahí está y así sucesivamente ¿estamos ahí? sí profe sí profe no sé si alguien más tiene alguna pregunta con la sesión del día de hoy profe ¿cuántas preguntas nos va a hacer? este probablemente unas cinco probablemente si es que viene son cinco ¿sí? profe ya podría repetir este de de los de PSI PSI y los PSI ok los puertos PSI son cuatro ¿sí? uno que se llama puerto PSI express por 16 que es este azul que está acá lo voy a poner me voy a borrar acá y voy a quitar esto y voy a ir al otro donde están los nombres para que se les haga más fácil a ustedes verlo ahorita entonces este con amarillo bueno esto puerto PSI express por 16 puertos PSI y puertos PSI ¿sí? son cuatro ¿sí? estos cuatro y los puertos PSI nos sirven para conectar tarjetas adicionales por ejemplo tarjetas de red tarjetas de video y tarjetas de TV ¿sí? son para conectar tarjetas adicionales nuestra computadora trae una tarjeta de normalmente lo que mayormente se utiliza es una tarjeta de video ¿sí? ¿para qué? para que sea más se mire la resolución de video de nuestra computadora sea mucho mejor ¿sí? entonces para eso se ocupan las tarjetas los puertos PSI para conectar tarjetas adicionales como la que ya mencioné ¿algo más? profe se me olvidó cómo se llama ese ¿cuál? acababa de marcar yo borré todo uno uno como color rosa ahí en conectores SATA ¿estos? sí ese se me olvidó que hacían el conector SATA todos son conector SATA ¿sí? los seis son conectores SATA aquí va conectado lo que es la lectora de disco y también lo que es el disco duro gracias algo más ustedes no profe ahí estamos entonces aprenderse eso recuerden que el miércoles tenemos el examen el examen eh final del segundo bimestre ¿sí? el miércoles tenemos el examen final del segundo bimestre en mi periodo pues ya ustedes van a tener ahí va indicado en la hoja hasta aquí ahora van a poder tener para poder mandar su examen ¿sí? o yo le escribo ahí el miércoles ¿sí? entonces si no hay nada más que llegar a la sesión voy a tomar la la asistencia del día de hoy y vamos a finalizar casi entonces acá voy a tomar la asistencia a ver quiénes están ok metamos un momento por favor metenme ahorita ok mejor lo voy a hacer de esta otra manera no me queda de la otra manera ok voy a tomar ahí la asistencia ahí estamos entonces hasta ahí va a llegar la sesión del día de hoy se cuidan todos nos vemos en una próxima adiós adiós profe feliz tarde feliz tarde feliz tarde profe feliz tarde profe feliz tarde